Una de las actrices mexicanas que actualmente está teniendo un éxito indescriptible en la repitada especial de hoy. Recientemente la vimos en Army of the Dead de Zack Snyder y ahora está protagonizando una película al lado de Tenoch Huerta llamada The Forever Pro. Le damos la bienvenida a Ana de la Reguera. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Gustazo de tenerte aquí como invitada a esta gran película. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de entrevistar a Everardo Gaut, el director, que nos habló maravillas de ti y nos dijo, esa chica sabe patear traseros, me dice. Ay, Everardo, Everardo. Estoy de acuerdo con esa definición de ti, sobre todo por el personaje en el que te vemos ahí en la película. Mira, la verdad es que al revés. Yo creo que Everardo me cuidó muchísimo. Fue un director que estaba todo el tiempo preocupado porque no perdiera el personaje. Yo venía de hacer Army of the Dead y, o sea, fue una semana después. Entonces me cuidó mucho, tanto en el set como en edición. Antes, después, en posproducción. O sea, la verdad fue un gran compañero y le agradezco muchísimo la oportunidad. Hablaros de tu papel en esta película. Adela es una mujer muy valiente, muy echada para adelante, muy ambiciosa, que quiere una mejor vida, ¿sabes? Que está aquí luchando y trabajando súper duro para, pues sí, para tener un mejor futuro con su marido que este notch. Así que esa es a Adela y que de cierta manera, aunque va a ser su primera purga, ya más adelante sabremos que pues está más que bien preparada para algo así, por las cosas, por las cosas que ha vivido, que ha tenido que pasar anteriormente. Definitivamente, esta saga ha sido una de las más exitosas en los Estados Unidos y lo interesante es que no solamente se trata de la pura violencia sin sentido, sino que detrás de la misma, es decir, en el argumento hay un discurso social bastante, que nos llega a los corazones, bastante genial. ¿Qué quieres decir al respecto de esta cinta y que la hace tan diferente a sus predecesoras? Yo creo que no nada más es una película donde tú ya sabes a lo que vas, que te vas a divertir, que son estas 12 horas donde puedes cometer cualquier delito sin ninguna consecuencia, sino que al final la película tiene un mensaje muy claro, ¿no? O sea, tiene un mensaje como de igualdad y de, y un mensaje de, 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 en contra del racismo, obviamente también, un mensaje migratorio. Así que a mí me gusta mucho cómo está construida la historia, ¿no? Como a pesar de que la purga sucede entre dos familias que, que representan dos mundos completamente diferentes, ¿no? O sea, el, el, el latino y el americano que tienen que hacer equipo para sobrevivir y que nunca hubieran hecho equipo si no fuera por esa situación, pero tienen que trabajar, ¿no? Por un mismo fin y tienen que, que luchar por un mismo fin. Eso lo hace muy interesante. Claro, que van solventando estas diferencias que se van presentando en el camino. Ahora la purga, pues, es de día y se tienen que quitar esos prejuicios de encima de su cabeza para poder, precisamente como tú lo dices, sobrevivir. Y en cuestión de la filmación de la película, ¿cuál fue la parte que tú consideras que te hayas divertido más o de, pues más de, de desafío que te representó para ti? Fueron ciertos días, o sea, había días muy pesados, ¿no? O sea, donde eran desmañanadas, había mucho frío, por ejemplo, afuera y tenías que estar gritando y acababa con la garganta, te acababa con la garganta o cosas muy pesadas como, este, no sé, o sea, estarte azotando contra una pared o azotándote contra el piso durante mucho tiempo, durante cena, trastoma, trastoma, trastoma. Todas esas cosas son muy pesadas de hacer, este, pero hubo otras súper divertidas, ¿no? O sea, de pronto hay cosas que son también muy divertidas. Había un día que filmamos en Universal que fue súper emocionante, porque pues yo me la, me acuerdo que cuando venía de vacaciones, pues iba a Universal y veía como todas estas películas en el tour y de pronto estabas filmando como en los estudios y una película así enorme de acción. Entonces, eso, eso, yo creo que ese día estábamos todos súper emocionados, este, porque, porque Berardo luchó mucho para esa, para esa secuencia que fuera así como la secuencia estrella y, y valía mucho la pena. Entonces, sí, todo eso, todo eso, eh, son momentos y recuerdos que no se olvidan, pero también, sí, hay otros momentos en que dices, ¿por qué soy actriz? O sea, ¿qué tengo que estar aquí sufriendo en medio del desierto a las cinco de la mañana? O sea, ¿quién me manda? Podría estar, este, casada y que alguien me estuviera manteniendo, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo a esto, no? Exacto, exacto. ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Como dice la canción, ¿no? Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ya sé, ya sé, te lo juro. Cien por ciento. Definitivamente, el hecho de que también tenga altas dosis de adrenalina, tenga pues un gran elenco que te está acompañando a lo largo de cómo se va de pasar ya poco a poco y generando esta tensión, pues yo creo que va a ser que el espectador va a estar ahí al filo de su asiento este próximo dos de julio cuando se va a estrenar. Ana, tengo una lista de cosas, vamos a hacer una técnica. Tú me vas a decir, pasa si estás de acuerdo con lo que te voy a decir o purga si definitivamente lo descartamos, ¿ok? Ok. Ok, ahí te va la primera. Ok. Botas para correr. Sí, pasa. Noche de películas gore. Súper pasa. Tener armas en casa. No, no pasa. Sí, purga, purga, purga. Cortes de carne. ¿Cortes de carne? Sí. Vida silvestre. Pasa. Perderse dentro de un túnel. Este no, purga, qué horror. No, 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 no. Tener a conejos como mascota. Pasa. Practicar el blanco. Pasa o purga. Practicar qué? Tiro al blanco. Ah, no, pasa, súper bien. Tener audífonos en las minas en la calle. No, no, no. Salir con chicos rubios. Sí, está bien. Tener cámaras de seguridad en casa. Pasa. Pasa. Y finalmente, estar viajando en la parte de atrás de una patrulla. No, 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 pasa, no pasa. Purga, purga, purga. Entonces, perfecto. Entonces, estamos ya listos para divertirnos en este próximo proyecto, el 2 de julio. Ana, para terminar, algo que sea a la gente de México para invitarlos razones para ver esta gran cinta de The Forever Purge. Claro que sí. A toda la gente de México los invito a que no se pierdan la purga. Este próximo, la purga por siempre, este próximo 2 de julio. Vayan al cine. Yo creo que les va a divertir, les va a gustar mucho la película. Y ahí los espero. Les mando un beso. Ana, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimo éxito. Te vamos a ver en grandes películas de Hollywood próximamente. Así que, rey apuntando el nombre de los primeros. Muchas gracias. Un besote.